El problema no es tener creencias, el problema es nunca cuestionarlas. Llevo rato meditando en este problema porque lo estoy trabajando en terapia y lo he escuchado muchas veces en redes sociales. De hecho, he llegado a pensar que mucho del malestar o bienestar en nuestra vida se debe a lo que elegimos creer como bueno, malo, verdadero o falso. En otras palabras, puedes disfrutar o sufrir más de la vida según las creencias que tienes al día de hoy. Y para no generalizar todas las creencias ni demonizarlas por completo, he pensado en tres tipos de creencias que tenemos. Las que nos dan sentido, las que nos limitan y las que nos expanden. Tal vez una misma creencia pueda cumplir un rol distinto en cada persona o en la misma persona podría cambiar según el momento en el que la revise. Por ejemplo, para algunas personas la creencia de tener casa, hijos, un perro, en fin, casarse puede dar sentido de vida, para otras las puede limitar y para otras las puede expandir. No sé, cada uno experimentará una misma creencia de formas distintas o la misma persona la podrá experimentar de forma diferente en distintas épocas de su propia vida. La pregunta entonces es ¿Cómo saber qué tipo de creencias tengo? La respuesta simple es reflexionando. Y la respuesta compleja es dedicando tiempo primero a identificar tus creencias y luego a revisar de qué forma están funcionando en tu vida. El trabajo con tus creencias no tiene un fin. Nunca llegarás a una meta porque así como deconstruyes unas creencias, se construyen otras. Todas pueden cambiar o modificarse según tu estado mental, físico, emocional, tu contexto y tus circunstancias. Estos dos últimos son factores a veces los más importantes en las modificaciones de creencias. No pocas personas han cambiado sus creencias luego de haber conocido un país con una cultura radicalmente distinta. Normalmente este tipo de experiencias expanden tus creencias hacia nuevos horizontes, pero ya iré desglosando poco a poco todo este tipo de asuntos. El punto es que quizás la principal consecuencia de cuestionar todos estos tipos de creencias es la crisis, que vamos a entender aquí como el espacio vacío donde encontramos crecimiento o disfunción para nuestro ser. Así es, cuestionar lo que has normalizado como bueno o malo, suficiente, insuficiente, verdadero o falso, te dejará en una especie de vacío. Un punto en el que te preguntarás, bueno, si esto no es así, ¿entonces qué? En ese entonces qué, habitas un vacío abrumador en el que todo pierde sentido y llegas al absurdo de la vida o en el que puedes entrar a un lugar lleno de posibilidad o adentrarte a un sitio en el que todo lo que imaginas puede ser posible de algún modo. Ambos estados, tanto el absurdo como la posibilidad, creo que son necesarias en la vida. Y de hecho, no tienes que buscar estar en uno o en otro específicamente, porque de forma natural cuando te cuestiones lo que crees, llegarás a un lado o a otro. En pocas palabras, la crisis de cuestionar tus creencias puede llegar mejor el absurdo de la vida, la rigidez personal o la expansión de tu mente. Ahora, para ser más concretos con todo lo mencionado, pensemos primero en aquellas creencias que nos dan sentido de vida. Aquellas cosas que si no las tenemos, la vida no tendría sentido. Para muchos aquí entra la existencia de Dios, para otros el éxito profesional, para otros la felicidad de sus seres queridos. En fin, hay muchas cosas que elegimos creer como esenciales en la vida, como el mejor modo posible que tendríamos para vivir. Y eso nos da cordura, tranquilidad y ganas de vivir. Pero ¿qué pasa cuando alguien o algo nos rompe estas creencias? Cuando por alguna razón entramos en ese vacío que nos hace dudar de la existencia de Dios? O cuando reconocemos la ausencia total de un ser que amábamos porque murió? O cuando fracasa el proyecto al que tanto tiempo, energía y dinero le invertimos? En esos momentos, nuestras creencias de sentido se rompen porque resulta que la divinidad en la que creíamos no era tan buena o tan suficiente para nuestra vida. O porque ahora que ya no está nuestro ser amado, nos damos cuenta que la vida tiene un fin. O porque sin importar cuántas ganas le echemos al emprendimiento, éste puede fracasar. Como lo puedes notar, en estos casos la crisis te puede llevar al absurdo de la vida a creer que ya nada tiene sentido. Y aunque las cosas en realidad no sean así, tú eliges creer en ese momento eso porque aquello que te daba sentido se rompió, te abandonó, te dejó. Estas experiencias son quizás las más difíciles de sobrellevar y cambiar porque implica una transformación profunda de tu modo de ver la vida. Y también puede llevarte mucho tiempo lograrlo, ya que no es fácil creer que, si bien Dios no existe, existe algo más grande que yo y que puedo experimentar. O tampoco será fácil aceptar que la muerte es algo inevitable y que, si bien se fue el amor de esa persona que amábamos, no se ha ido el amor que tenemos dentro, que disponemos en la vida. O bien, también nos será fácil reconocer que hay muchas cosas que no están bajo tu control y que, por más esfuerzo que le pongas, habrá mucho en el exterior que sea incierto, inseguro, inesperado. En fin, creo que la finalidad de revisar aquellas creencias que le dan sentido a tu vida o aquellas cosas que te ayudan a vivir es necesaria, es necesario para entonces explorar qué pasaría si algo de estos te falta o se rompe. Porque en esa exploración puedes reconocer qué tanto peso tiene en tu vida tal cosa o cómo recibirías o cómo reaccionarías ante ese escenario. Bueno, más adelante mencionaré cómo podemos llevarnos bien con esas creencias para que no todos los cuestionamientos o las crisis terminen en una situación desgarradora. Así que bien, sigamos ahora hablando de las creencias limitantes. Un término que para mi parecer ha cobrado mucha fuerza hoy en día, sobre todo en este auge, creo yo, del crecimiento personal. Y cuando pensaba en todo esto y en mi proceso de terapia y de aprendizaje personal, he reconocido que muchos de los ajustes que uno va a hacer a terapia o leyendo un libro o escuchando un podcast que te invita a un cambio, vienen básicamente de reconocer aquellas cosas que te limitan mentalmente. Ejemplos de algunas creencias limitantes son decir no soy suficiente, nadie me quiere, no hay oportunidades de trabajo, no puedo cambiar, no puedo tener más dinero, etcétera. Este tipo de creencias se llaman limitantes porque justo te ponen una frontera, te dejan en un lugar que pareciera es imposible de mover o cambiar, limitan tu pensamiento, tus acciones y hasta tus emociones. La mejor forma de detectar estas creencias limitantes es reconocer dónde encuentras frustración o sufrimiento. Por ejemplo, si te frustra no tener un mejor trabajo o no tener más dinero, puedes preguntarte ¿por qué creo que no puedo tener un mejor trabajo? ¿por qué creo que no puedo tener más dinero? Aquí es de vital importancia cuestionarse para salir del límite y luego de preguntarse tratar de ser lo más detallado posible en la respuesta. Imagina que crees que nadie te quiere, que eres el patito feo del mundo, que nadie valora y que no mereces ser amado. Bien, ¿por qué crees eso? Quizá porque te rompieron el corazón, quizá porque te humillaron o nadie te hace caso o nadie te invita a salir o te rechazan. En fin, hay muchas razones por las que este tipo de creencia puede ser alimentada y son justamente esas razones las que debes nombrar de forma detallada, explícita, transparente para poder salir de ahí. Además de esto, sirve a preguntarse ¿de dónde aprendiste eso? ¿dónde aprendiste eso de que nadie te ama? ¿dónde aprendiste eso de que no eres suficiente? ¿dónde aprendiste eso de que no eres creativa, inteligente, hermosa, etcétera? ¿quién te enseñó dicha creencia? ¿de dónde viene? El objetivo de estas preguntas es llegar a la raíz de tus creencias limitantes. Es probable que descubras que alguien más te impuso esa creencia o que nunca te diste el tiempo de cuestionar el peso que tenía dicha creencia en tu vida, ya que en la mayoría de los casos este tipo de creencias se convierten en una especie de losa que vamos cargando como si fuera normal. Pero bien, para terminar este bloque hablemos de las creencias que te expanden. Aquellas que en lugar de limitarte te abren, te agrandan, te ensanchan en el alma. Ese tipo de creencias no es muy común que las cultivemos porque en primer lugar no se nos habla de ellas y en segundo no sabemos que podemos cultivarlas porque claro, naturalmente nadie nos enseñó a hacerlo y la forma de aprenderlas implica búsqueda. Y quizá muy pocas personas buscan activamente su expansión personal. El caso es que a menudo las personas que buscan crecer se encuentran primero lidiando con una batalla, bueno, en una batalla con los dos primeros tipos de creencias que mencioné, las de sentido y las limitantes, para luego de un rato de haber acomodado un poco esos asuntos, descubran que pueden elegir creer en cosas chingonas. Y elegir creer cosas chingonas no significa necesariamente tener cosas chingonas, pues yo puedo elegir creer que México va a ganar el mundial y eso no necesariamente va a pasar, así que mejor sería evitar caer en la ilusión de que solo reprogramando nuestras creencias van a suceder cosas. Si piensas que esto funciona así, vas a encontrar mucho sufrimiento porque nada en esta vida sucede solo con pensarlo, es necesario hacer algo más. Pero bien, al punto al que quiero llegar con las creencias de expansión es que tú mismo puedes hoy elegir creer en cosas que te amplifiquen el pensamiento, las perspectivas o el amor que llevas dentro. Ejemplos concretos de creencias que te expanden son creer que no lo sabes todo, creer que todos tienen una historia digna de valorar y respetar, creer en el amor, creer en el amor que tú tienes, que depende completamente de ti, creer que no necesitas que exista un dios para experimentar la divinidad de tu ser y de las cosas, creer que todo pasa, creer que la persona que hoy eres puede cambiar y mejorar. En fin, hay muchas creencias que te expanden a nuevos horizontes y nuevas posibilidades, nuevas formas de ser tú. En la medida que identificas y cultivas estas creencias, puedes romper las otras que te limitan y te deprimen. Bien, con este panorama más o menos claro, pasemos a reflexionar sobre cómo podemos convivir funcionalmente con esta realidad natural de nuestra vida. Porque como ya sabes, la clave no es dejar de creer, sino cuestionar lo que se cree para creer en el mayor bien que nos haga. Y luego de estar ahí, volvernos a cuestionar. Porque sí, la base de una buena construcción de creencias es el cuestionarse. Y podrás pensar, ¿por qué sería bueno cuestionarse aquello que ya me hace bien? Bueno, precisamente para revisar qué tanto bien auténtico le hace a tu vida eso que elegiste creer. Porque a mí me gusta pensar que nada puede ser tan bueno para ser siempre bueno. Y aunque parezca esto muy loco y complejo, es real. Hay creencias buenas, entre comillas, que nos terminan estorbando a veces en la vida. Y te pongo un ejemplo claro que me pasó con una de las, entre comillas, buenas creencias que tengo, que es sobre la soledad. Y es que en los últimos años he reconocido que yo he crecido mucho personalmente a través de la soledad. En esos momentos conmigo mismo, con mis ideas, con mis emociones, etcétera. A veces me gusta decir que soy el tipo de persona que puede ser feliz y pleno en un retiro de silencio de 30 días. Porque sé que puedo evitar esa soledad y ese silencio muy bien. Y es una comprensión de mí mismo que me ha llevado pues a un crecimiento. Pero también me ha llevado al aislamiento. Que es el polo donde la soledad se vuelve disfuncional. Entonces aquello que yo creo que me hace mucho bien, en ocasiones me juega en mi contra. Cuando quiero salir de mi zona de confort, a vivir nuevas experiencias o conocer nuevas personas. Pero bueno, otro ejemplo quizás con el que muchos puedan identificarse viene de la creencia del amor incondicional. Esta entrega total y desinteresada a tu ser amado. Muchas personas hemos creído que esta forma de amar es la más pura o la más increíble del mundo. Y lo es, claro. Pero ¿qué pasa cuando este amor te lleva a volcarte a las necesidades del otro y no a las tuyas? Habrá muchas personas que entregarse incondicionalmente les haga sufrir mucho. Pasa muchas veces con las mamás que aman a sus hijos, que les generan mucho sufrimiento. En este caso no pasará, no pensaría en que la solución sería dejar de amar. No, en absoluto. Sino en cuestionar esa creencia de amar incondicionalmente al hijo. Porque un hijo, por las razones que sea, puede generar sufrimiento y puede generar o puede impedir a la madre, en este caso, disfrutar de la vida. Porque, no sé tú, pero yo no relaciono amor y sufrimiento. Y ojo, con eso tampoco relaciono amor con solamente goce y felicidad. Lo que quiero dejar en claro es que el acto de amar, creo yo, que debe de tener algo más de satisfactorio. Esta sensación de satisfacción, de paz, de tranquilidad, de plenitud, de goce. En fin. Volviendo al ejemplo de la madre, en dicho caso, cuestionar su creencia del amor la llevará, claro, a una crisis porque le exigirá nuevas formas de amar. Algo que no estamos acostumbrados a explorar. Porque a veces creemos que solo existe un modo de amor y que si no es ese modo, no es ninguno. Y no. Existen y existirán muchos modos de amar a tu ser querido de forma incondicional. Pero ojalá esa entrega te genere plenitud y no sufrimiento. Bueno, para ir terminando, algo que también funciona en este asunto de las creencias, sobre todo con las limitantes y de significado, es preguntarse ¿Y si fuera distinta esta creencia, cómo se vería? Ejemplo, si no creyera en Dios, ¿en qué creería? Si me faltara el amor de mi padre o de mi madre o de algún ser querido, ¿qué haría? ¿Dónde lo buscaría? ¿Cómo conseguiría ese amor? No sé. No sé si me estoy explicando con claridad, pero lo que trato de hacer es de invitarte a crear una nueva perspectiva, a tener una nueva opción que te ayude a no depender demasiado de esa forma de creer o de querer que las cosas sucedan de alguna forma. Lo que busco es invitarte a expandir tus creencias, a flexibilizarlas para prevenir una crisis destructiva y, mejor que sea lo contrario, una oportunidad constructiva. Bien, si haces esto con cualquier tipo de creencias, estarás abriéndote a nuevas posibilidades de ser o quizás abriéndote a tu forma más auténtica de ser. Bueno, mi última recomendación es simple. Revisa si a lo largo de tus días has experimentado más disfrute o sufrimiento, más tranquilidad o angustia. Y sé que cada uno puede tener muchos factores en la vida que le impidan experimentar más paz en sus días, pero bueno, justo por eso me parece oportuno revisar las creencias que sostenemos a lo largo de nuestros días. Porque si bien no vamos a poder cambiar de jalón todo, sí podemos elegir creer en algo que nos expanda. Y aquí lo poderoso está en elegir. Y sobre esto de elegir ya hablé en mi episodio número 71 titulado El poder de elegir. Te recomiendo escucharlo para que todo lo que te comente aquí cobre mayor fuerza. Listo. Resumiendo todo lo dicho, diría que deseo que encuentres el coraje para cuestionar todo lo que crees, para que rompas con tus límites y expandas tus sentidos de vida con la intención de encontrar nuevas y mejores posibilidades de ser tú. De verdad, deseo que te cuestiones y encuentres una realidad más placentera y pacífica para tu vida. Sin más, te deseo una buena vida aquí y ahora y mientras tanto sigamos aprendiendo. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad, la crítica, el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta. Espero que en este podcast pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, porque eso hace un eterno Aprendiz.